caballa, propiedades y beneficios. la caballa aporta propiedades nutricionales interesantes gracias a su contenido en ácidos grasos omega 3, por lo que los beneficios de las caballas son útiles para cuidar nuestro sistema cardiovascular. la caballa es uno de los pescados azules especialmente más ricos en ácidos grasos omega 3. concretamente tanto en grasas epaida, que tan beneficiosas son a la hora de cuidar natural y nutricionalmente nuestro sistema cardiovascular. no en vano, el pescado azul se puede convertir en un excelente y saludable alimento a formar parte de nuestra dieta equilibrada semana, gracias sobre todo a su gran variedad de nutrientes esenciales fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. es un pescado que podemos de hecho disfrutar en cualquier momento del año, pero es cierto que en verano resulta apetecible disfrutar de una deliciosa caballa asada en un bar o un chiringuito cerca de la playa. beneficios de la caballa uno de los principales beneficios de la caballa pasa por su alto contenido en ácidos grasos omega 3, concretamente en grasas de ayahepa, sumamente beneficiosas para proteger nuestro corazón y cuidar nuestro sistema cardiovascular, ayudándonos positivamente a la hora de prevenir una gran variedad de enfermedades cardiovasculares. de hecho, se conoce que seguir cada semana una dieta regular en la que se consumen pescados azules, con un aporte en grasas saludables regular y equilibrado, ayuda a protegernos de cardiopatías y apoplejías. además de ello, estas grasas son útiles para bajar el colesterol alto, reducir la inflamación e incluso bajar la hipertensión arterial. en lo que se refiere a las propias propiedades nutricionales de la caballa, se trata de un delicioso pescado azul especialmente rico en vitaminas, como la vitamina D y en minerales, como el magnesio, hierro, potasio y selenio. información nutricional de la caballa calorías, 180 cal. proteínas, 18,5 g. hidratos de carbono, 1 g. grasas totales, 12 g. vitaminas, minerales, vitamina B1, 0,14 miligramos, calcio, 12 miligramos, vitamina B2, 0,34 miligramos, fósforo, 235 miligramos, vitamina B3, 7,8 miligramos, potasio, 395 miligramos, vitamina B6, 0,64 miligramos, magnesio, 30 miligramos, vitamina D, 0,5 miligramos, hierro, 1 miligramos, vitamina E, 1,5 miligramos, flúor, 0,35 miligramos.